Como no, como dijo él, no entró la llamada, pero Don Pablo ni seguro el día 2 porque así me había dicho. Sí, porque había contado de los blogs que ya... De los blogs, según yo, de los blogs que le iba a presentar ese día. Él dijo que estaba en Cocala, que mañana se está, no voy a llegar, dijo él. Sí, y nosotros él se la cogía, pero como él se dijo, tengo que también darle conocimiento a Brian, porque como los dos canales están aquí, le van a conocer, dijo él. Es cuando le hizo, pero cuando Brian madrugó él, luego vino, y él vio la situación cuando estaba. Entonces, para los que tienen dudas, y que no vayan a pensar que nosotros estamos actuando con ellos, no, es pecado delante, yo sí voy a actuar, no sé, pero la verdad que fue así, fue así lo que sucedió aquí, y pues el que tiene el deseo de ver bien la realidad, en el canal de Alokia Pino está ese pedacito de video, donde ellos grabaron, miren lo que cayó, ahora vamos mejor a destruir la casa. Sí, fue así. Para que no haya riesgos de esta familia. Sí, es cierto. Entonces yo agradezco a esas lindas personas, pues como digo, espero en Dios que no lo vayan a tomar a mal, porque la verdad que yo estoy muy agradecido por don Pablo, que siempre nos brindó el apoyo, y estoy muy contento, muy feliz con las personas también que nos han apoyado, y como digo, ahora dimos la explicación que no, don Pablo no fue que, no es porque él no quiso venir, que él estaba muy ocupado, está atrasado, tiene muchas salidas, muchos quehaceres, tiene muchos proyectos, entonces él nos alcanza. Sí, por eso fue así, ¿eh? Y como en realidad es que solo vimos que se cayó, nunca preguntamos nosotros cómo sucedió, pues solo dijimos que se cayó la casa, pero a nosotros nos faltó también decirle, mire, realmente se le vino toda la casa encima. Pero ahí sí, como dijo, ya explicó usted de que fue una parte la que cayó y la otra la destruyeron ellos. Y a la vez se hicieron muy bien, ¿verdad? Porque imagínense de que ustedes durmiendo y les cae un poco de tierra de esas, ay Dios, lo mata uno. Imagínense que en Tierra Fría hay muchas casas donde han quedado enterradas, familias enteras. Y gracias a Dios que aquí las personas le están colaborando a ustedes en ayudarlos, y no les quisieron ver el mal, pues le destruyeron el demás, el resto de su casa. Sí, así es. Hacen muchas bendiciones también para los otros compañeros del otro canal, ¿verdad? Que ellos pues lo hicieron con un propósito de que no les haya pasado nada más a ellos más adelante, ¿verdad? Porque ellos pues aunque se estaban cayendo los pedazos, pero ellos siempre entraban adentro a entrar atrás. Sí, la verdad que sí. Hacer cualquier cosita, ¿verdad? Pero dijeron los muchachos, no, si se les cayó una parte es como una advertencia de que ya están en peligro. Si ustedes no captan la advertencia, puede ser que el día de mañana les caiga encima y puede haber una gran tragedia. Eso es lo que dijo don Braille. Ajá, entonces mejor tiremos y así ya no van a poder entrar. Ya tienen excusa de decir voy a entrar, ¿verdad? Porque ya lo han botado. Sí. Y gracias a Dios a eso, pues, se empezó la casa y primeramente Dios, así como se empezó, se va a terminar con su lámina, tu costanera o palos, no sé qué le van a poner, pero en el nombre de Jesús todo se puede. Sí, así es. Y lo bueno de que acá están todos vivitos y coleanditos, ¿verdad usted? Sí, porque como la vez pasada y nos quedamos, pero como digo, tomamos los consejos de don Pablo también, él nos dijo no, ya no se queden aquí, porque hay un riesgo, dice. Sí, así es. Y siempre, pero éramos necios porque nos gustaba nuestra casita. Es que es muy fresco. Sí, fresco. Y eran los necios, pero ya después cuando fue el temporal ahí donde yo me asusté porque yo vi que iba a la casa. Hasta hace un braya, este, Romario tiene un video de eso donde, miren los loros que venían recorriendo cuando estaba lloviendo. El dedo de don Romario así lo hizo, este lleno de loros, por eso dijo él también, no, aquí en ustedes no van a entrar, nos dijo él, porque miren el loros que está haciendo, esto un rato a vos, quizás eso se van a tumbar. Y mayormente que sus láminas no servían, va, se colaba mucho el agua para adentro. Sí, ahí está el video donde él subió eso, donde estaba ni una vez, y dijo él, protégense porque aquí no se nos confían ustedes. Pero yo, como digo, era Nessie que en mi casita ahí siempre entraba. No tenía para dónde. Que proteger a Inés. Sí, pero vaya que esa noche no estábamos ahí, fue de noche, no fue de día, y de día a veces nos quedamos sentadas, y ahí íbamos a desayunar, a almorzar. Siempre en la casita ahí siempre nos manteníamos, pero le dije que ese día pues fue de noche, no fue de día, y cabal que yo me pasé para acá con mis hijos. No sé si nosotros nos dimos cuenta también, fuimos una vez a rodear todo ahí atrás, y nos dimos cuenta que sí, había una parte negra, negra, donde estaba agua adentro, que uno lo tocaba así, a veces hundía el dedo. Sí, pero no se caía, porque había partes en medio, que todavía tenía la tierra seca. Sí, sí. Pero entre más tiempo del invierno, eso se iba a humedecer, y un ratito menos, iba a caer el pedazo que usted dice. Sí, cabal ahí donde dejó la ventana, ahí donde se cayó el pedazo. Sí, pues. Los cuatro lados de la casa estaban totalmente rajados, y así se miraba la gran abertura, ve, nada de que, nada de que como el bloque, el bloque solo se mira una rajadita ahí, no, se miraba como este gran, como de una pulgada toda la rajada. Sí, y aquí en este lado, así era la abierta que tenía. Sí. Gracias a Dios ahí, pues, ya escucharon todas las personas lindas que están acá, ¿verdad? Porque a Señor Mari le están mandando los videos, me están recortando pedazos de videos allá, y se los están mandando, mire Señor Mari, mire Señor Mari, fíjense que esas personas son mentirosas, porque la casa dicen ellos que se cayó sola, pero no, el grupo de Roma los fue a tirar. Ah, esa fue la, la, la mayor parte, la que ellos botaron, ¿cómo dijo? Sí, lo que botaron, es que les dije yo que les botaba para todavía, como atrás es que cayó el pedazo, y ellos dijeron que no se van a meter aquí, ya dijeron que nos ayudaron a sacar las cosas, y nos ayudaron a botar todo, porque no querían que nosotros nos metiéramos allá de otra vez. Sí, pues. Sí. Pues, qué bueno, te gracias a Dios. Y hasta mucho estaban, hasta mucho estaban diciendo que el aso que miraron un día en la, ahí en la cama. Sí. Es el aso que están allá, dicen que con eso lo botaron. Sí, botaron eso, pero era el resto que estaba, que donde dijo, dijo Brian que iban a botar la casa, pues, el resto que había. ¿Cómo es el aso? Ajá. Sí, con el aso del aso entre todo. Pero esas las paredes que, no sé qué, no se caieron, pues. Ajá, y entonces, pues, también como dice el tío, verdad, que hay muchos que me han comentado ahí, verdad, y, pues, incluso también yo a veces, pues, miro ahí los comentarios y, y muchos dicen que también a la vez es actuación, pero, bueno, la verdad, sí que no es actuación, porque eso fue real, ¿verdad? Y, entonces, pues, para los que no, no han visto, siempre les hago la cordial invitación, va, que vayan a ver a los chapín, porque ellos grabaron cuando entraron a sacar las cosas y estaba ahí el abierto, ¿verdad? Y, entonces, pues, adelante la luz de Dios, nosotros no estamos sintiendo ni más de la pura realidad y, lastimosamente, es que, bueno, pues, no vinieron un día, bueno, antes a cubrir eso, ¿verdad, don Pablo? Como, como dicen ellos, ¿verdad?, que se encuentran ocupados, a veces se van por ahí y se van a grabar lejos, ¿verdad? Y, entonces, por esa razón es que Brian madrugó y vino a grabar. Y, entonces, pero ahí sí que a las personas que nos dicen que somos unos mentirosos, pues, no, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vamos a ser unos mentirosos? No, nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso, ¿verdad? Y, entonces, pues, ahí mil disculpas para todos los que cuando vino a grabar don Pablo, eso sí que les faltó ahí, ¿verdad?, decir la verdad, cómo fue que se empezó, ¿verdad? Y, entonces, cuando ellos ya vinieron, ya todo, pues, estaba, así estaba tirado. Además, y todos nosotros nos asombramos al verlo porque habíamos visto las gretaduras y sabíamos que eso iba a pasar, pero gracias a Dios que los muchachos lo votaron y que no fue que les cayó encima, porque imagínense hubiera sido una tragedia más. Sí, porque si eso hubiera, hubiera estado parada ahí, yo creo que ellos hubieran insistido, hubieran seguido ahí metiéndose ahí a la casa, ¿verdad? Y antes de que pasara una tragedia, mejor decidieron votar y decidieron votar. Y, bueno, pues, para todas las personas que no sabían cómo fue exactamente, ¿verdad?, ya ellos dieron a explicar. Y, pues, también el día de hoy nosotros, pues, estamos aquí también, ¿verdad?, porque venimos más que todo a darles a saber, tanto como ustedes y también a las personas, ¿verdad?, de los gastos que se han hecho aquí en su casita. Y, pues, gracias a todas las personas también que han ayudado aquí a la familia de doña Julia, ¿verdad?, y a don Pedro. Pues, hemos estado logrando hacer este trabajo y también gracias a los albañiles, ¿verdad?, y, pues, el día de hoy, pues, me tocó a mí hacer este pago más que todo para ellos, ¿verdad? Y, pues, mientras tanto nosotros, pues, vamos a decirle cuánto es lo que hemos gastado y cuánto es lo que nosotros tenemos aquí en fondos, ¿verdad? Entonces, sí, hemos llegado a recaudar nueve mil setenta y cuatro quetzales, gracias ahí a todas las personas. Gracias.